... Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a prendar, que te saquen para atrás que te empiecen a tender, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar ¡Y cómo me duele, Dios mío! ¡Me duele, Dios mío! ¡Severita! ¡Severita! ¡Por favor! ¡Vaya el papá! Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a prendar, que te saquen para atrás, que te saquen a detrás, que te empiezan a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar